Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Venciones, soy de igual, aquí te traigo la guía para obtener todos los nuevos repetidores que se obtienen en Neomuna. Han surgido nuevos coleccionables tras completar por primera vez la incursión de Raíz de las Pesadillas y aquí traigo todas las localizaciones. Ya están todos disponibles, podéis ir por ellos ya mismo y tenéis marcas de tiempo por si os falta cualquier localización en particular. Vamos a ello. ¿Por qué? Si. Ni, ni. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!